Ahí está el remate, Torrico que sacó una pelota imposible, un cabezazo se acuerdan de Telechea, se resbaló ahora, no parecía tan peligroso el remate del jugador de Quilmes. Dialoga Caneo con Bogosian, era de Quilmes, lo acaba de empatar San Lorenzo a través de Cauterucho, en el segundo palo fue Telechea, por el punto penal Martínez, entra el primero, saca Marcieri, otra vez es córner, hay nuevo tiro de esquina, sigue siendo de Quilmes. Volverá a pegarle el chino Leandro Benítez, ya nos contarás de vivas Ángela, la quería cerca el uruguayo Pérez, el centro y la pelota, la pelota la tiene el arquero Torrico. En viva gestos de lamento después del empate de San Lorenzo, pero sigue tranquilo sin dar demasiadas indicaciones. Con problemas, sacaba Vicacis, lucha Vicacis, recupera la pelota y la tiene Verónia, ahora va para Piatti, tiene cancha para ir, está viva que está Piatti, pasa más, pelota para más, llega el San Juan y lo saca, la termina echando definitivamente a fuera Vicacis. Hay tiro de esquina, es córner para San Lorenzo. Pero esa ubicación sobre la izquierda de Piatti, de Nacho Piatti, genera muchos problemas, porque él puede, acá habilitó a la izquierda, pero a la derecha también tenía opciones. San Lorenzo busca la victoria. Le da Navarro, ¿no? Sí. Ahí está para pegarle Navarro. Al primer palo más, el centro, ahí está más, el cabezazo de Manuel Más, saque de arco, no fue saque de arco, dice córner, Echeñi, qué bueno. Bueno, hay otro tiro de esquina para San Lorenzo, entonces. Llegaban más y Arnaldo González en la marca. Le pegará Navarro. Afuera del área quedó Piatti. Se viene el centro, ahí está, pelota arriba, llega Basito. Termina sacando, otra vez Pocosian, la tiene Navarro, va Navarro. Navarro, el toque es para Piatti, se mete Piatti, ahí está Piatti, centro y otro córner. Renovado, tiro de esquina para el equipo de Pizzi. Abrilo le pide Pizzi a Leandro Navarro. Se quedan por el área los de siempre, salvo Bufarini, Marciar, todo San Lorenzo. Buscando el cabezazo, buscando el gol de la victoria. Ya me contás quién se viene, cuál será el último cambio en el ciclón. Villalba. Llegará el córner. Afuera del área está Piatti. Se toman adentro, Masiabekasi, sacaba a Perata, pelota arriba. Y ahora sí, saque de arco, porque pegaba de cabeza a Verona. Y saque de arco para Quilmes. Y sea cual sea el resultado del partido, Vivas, que en la semana se quejó de la falta de gol de su equipo, tiene una satisfacción. Quilmes hizo hoy más goles que en todo el resto del torneo. En las primeras tres fechas había logrado solo uno, el tiro libre de Caneo a Godoy Cruz. Navarro. La bajaba Navarro. Va Correa. Está mal parado Quilmes. Se viene Correa. Ahí está Correa. Jugó para Cauterucho. Cruzando Martínez. Llega Martínez. Pelea Correa. Pegó finalmente en el Rosarino. La pelota se pierde afuera. Por aquel lado Lechner dice que no. Y entonces es córner. Le va a pegar otra vez Navarro. Enseguida Villalba en cancha en San Lorenzo entonces. Verón no camina bien. Arman la jugada en el punto penal Gentiletti y Ceto. También allí está Mas. Va al centro la pelota arriba. Saltaba Verón para completar Pitu González. El rebote para Pérez. Muy solo a Pérez. Se le terminó la cancha. Falta sobre Pérez. Tiro libre. Bueno, vamos Diego entonces. Se va a Verón. Cazaca número 30. A la cancha con la 15. Héctor Villalba. Que ya tiene un gol en este torneo. Fue ante Racing. Sí, un golazo. De costa a costa. Un córner contrario a gol. ¿Y en Quilmes? ¿Quién? Ese va a venir también el tercer y último cambio. El que va a entrar es Emiliano Carrasco. Tiene 21 años. Es Mar Platense. Es un enganche con bastante capacidad goleadora. El que se va a ir con el 9 es Fernando Telechea. Muy buen trabajo de Telechea. Estamos con los comentarios de Alejandro Apo junto a Ángel Alerina. Con Diego Lave. El partido está igualado. Llegando Bocosiana. Es el último juego de la cuarta fecha del torneo inicial 2013. Peleaba Vicacis. Autor de uno de los goles de Quilmes. El otro fue de Telechea que acaba de dejar la cancha. Martínez. Le recuerdo Verónica Utenucho. Los goles para el equipo de Pizzi. El lateral para San Lorenzo. Lo va a realizar Emanuel Más. ¿Amonestados en el local? También Leyes que ya no está en la cancha. Y Pérez Godoy. Ya hizo el lateral más. Lo buscaba a Tito Villalba. Dan a Carrasco. Allí está Carrasco. Aguantó bien Emiliano. Pelota para Carrasco. Recibe de Bogosian. Va Carrasco. Habilitado y vale. Ahí está Bogosian. Torrico. Le pegó el cuerpo del arquero. Bogosian dio en Torrico. Y es córner. Es figura Torrico. Miren qué bien lo habilita a Bogosian. Remata de derecha sobre el cuerpo del arquero que responde, como siempre, el arquero de San Lorenzo, muy bien. Levantará Benítez. Todo San Lorenzo en área propia. Ahí está el centro. Lo podía sacar Marciar. Fue lejos el arquero Torrico. Remate. Goloso. ¡Gol! González. ¡Golazo de Quilmes! Le rompió el arco a pura confianza. Quedó lejos Torrico. Le pegó González. Y ahora. Y ahora lo gana Quilmes. Y es del cervecero. Lo gana. 3 a 2 en 32 del segundo tiempo. Uy, para el retrato. Qué golazo hizo González. La pelota sale del área. Y González la calza con todo el pie. Y la pone en un ángulo. Ahí va. Vean ustedes qué remate. Impresionante. En la puerta del área grande. Ahí está el rebote. Y el remate de González que había ingresado en el partido. El grito de gol. Un golazo. Un golazo para que Quilmes le esté ganando a San Lorenzo 3 a 2. Y es el día de las primeras veces para Quilmes. Primer gol para el Pitu González. En primera también debutó hoy a Becasis. Qué golazo que hizo Arnaldo González. Alejo. Se viene con la pelota por el empate. Qué buen partido tenemos. Batito sigue Villalba. Perata. Gigante Perata. Saca para fuera Carly. Aquí la tiene Carrasco. Es intenso el segundo tiempo. Tenemos ya cinco goles. Lo gana Quilmes. Lo gana 3 a 2. Con el golazo que acaba de meter. Recién nomás Arnaldo González. Además muy buen partido. Muy entretenido. Se durmió. Y mirá Piatti la pelota que rescató. No hay falta. Sobre Correa viene encima de la jugada. No marca Chignique. Sale Arnaldo González. Ahí va González. Caneo y pica para buscarla. El jugador Pérez. Largo pelotazo. Habilitado Bogosiana. Va Bogosiana obligado con el pito rico. No llega en el borde del área. La toma con la mano. Y sale rapidito con Cito. Y allá Diego. Y allá. La bronca de Pici que le pregunta a sus colaboradores. Cuánto falta para que termine el partido. Y canta. Y se levantan los índoles. Luchas de Quilmes. Mercier. Gentiletti. Que se viene en el campeonato para Quilmes. Ángela. En la quinta va a visitar a Tigre. Y después va a ser local de Arsenal. Cito. Pegó el balón en Bogosianes para San Lorenzo. Quedan más de 10 minutos. Quedan más de 10 minutos. Falta muchísimo todavía. Gentiletti. Piatti. 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 Mercier. Perota para Navarro. Ahí está Navarro. El lateral es para San Lorenzo. El balón que pegaba en Benítez. Navarro. Solo por la izquierda fue más. El paso de Navarro es para Emanuel. No se diga el San Juanino. Ahí saque de Arco. Y que se viene en el campeonato para San Lorenzo. Divo. Será local de River Plate. Luego visita en Rosario a Rosario Central. 35 minutos. Alejandro Vapo nos cuenta. Gana Quilmes 3 a 2. 5 goles. Algunos de gran factura. Mucha intensidad. Gran energía. Algunos toques de muy buen fútbol. El golazo de Gonzalo Verón, por ejemplo. Este remate de González. El gol de Abecacis para Quilmes. Es un muy buen partido que gana Quilmes 3 a 2. ¡A la luz, luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Lateral de Abecacis. La pedía arriba que arrasco el toque para Martínez. Pichu y sale Piatti. ¡Sale Piatti! Largo pelotazo para buscar adelante a Cauterucho. Picaba a Tito Villalba. Sacó Carly. ¡Epa! Falta sobre Bogosian. Tarde. Fue lejos a buscarlo. Manuel Más. El tiro libre para Quilmes. ¡Dale, dale! Ahí está la falta del jugador de San Lorenzo. Tan solo uno, Pietro Rico. Por eso el que se queda en la barrera es Correa. Y viva se habla con Benítez. Sí, le marca la jugada. A ver cómo trabaja esta pelota detenida. Entonces Quilmes parte el zurdazo de Benítez. Se interponía Carrasco. La pelota por el área con Rosco. ¿Qué va a pasar? Un saque de meta. Apenas salió la pelota del pie de Benítez, Vivas hizo el gesto de esta no es la jugada que trabajamos. ¡Apú technique! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuelta que no Hunter! Ganaba Carrasco. ¡Gentiletti! La pelota pasa por... Gracias.